Bueno, siguiendo con el proceso de síntesis, ahora ya vimos los alcanos, ahora vamos a ver cómo es con los alquenos. Con los alquenos tenemos, el alqueno es las cadenas carbonadas que tienen doble enlace, eso te lo sabes de química orgánica 1. Al hacerlo prevencionado con el halógeno vacioso, como hicimos con el alqueno, en presencia de agua y calor, vemos que el halógeno no desplaza ningún hidrógeno, es decir, no quita ningún hidrógeno, sino simplemente se aprovecha del doble enlace. Está más fácil, lo consiguen más fácil, ¿sí? Como dicen por ahí, fue un pan comido. ¿Por qué? Porque consigue el doble enlace, roba esos pares de electrones y se pega en nuestros carbonos que antes era SP2, por tener el doble enlace, y ahora se convirtieron en carbonos SP3, pero con un halógeno cada uno. Entonces, lo que sucede es el rompimiento del doble enlace, y forma el halógeno doble, sobre la cadena alquílica. Pero hay otra reacción del alqueno para producir el halógeno, pero es con ácido, el ácido halogenado. En presencia de agua y calor, fíjate que al producir el halógeno, él brinda un hidrógeno y el halógeno, es decir, se convierte en el halógeno del alquilo el más sencillo que es el que hemos venido estudiando. En el primer caso, cuando se rompe el doble enlace, el halógeno es doble, o sea, se pone de que si es cloro, sería dicloro o lo que sea, y aquí sería simplemente cloro o lo que sea, o de acuerdo a la posición donde se encuentre. Entonces, hay rompimiento, en el caso del doble enlace, hay rompimiento del doble enlace, es hidrogenación, ¿sí?, para formar entonces el halógeno del kilo de la manera más sencilla. Vamos a ver el ejemplo. Usemos, en el caso de el halógeno, usamos el etano, aquí vamos a utilizar el eteno. Fíjate que el eteno, el doble enlace de carbono a carbono, carbono que se pegó los dos, ¿verdad?, al sumarles el cloro en estado gaseoso, simplemente el cloro aprovecha esas partes del tono que están en el doble enlace, para enlazarse cada uno a cada carbono, formando el dicloro-etano, o sea, se transformaría en un halógeno de halógeno para servir un halógeno, pero un halógeno es el dicloro-alcano. Perdón, sí, dicloro-alcano, pero dicloro-etano. El alcano es el etano. Bien. En el caso con el ácido, en este caso el ácido halógeno, sería en este caso el ácido clorhídrico, ¿verdad?, rompe el doble enlace igual, forma el enlace cloro-carbono, pero el otro recibe el hidrógeno. Al recibir el hidrógeno, entonces se convierte en el halógeno de alquilo, pero de forma sencilla. Sería el cloro-etano, muy parecido que en el caso de el alcano, que formaba el cloro-etano, la diferencia es que él formaba un ácido adicional, debido a que era el cloro gaseoso, pero aquí, básicamente, como es ácido clorídrico, un solo cloro, forma el cloro-etano, porque el otro carbono se hidrogena, formando, pasando, a lo mejor dicho, de SP2 a SP3.